Antes de la inauguración oficial del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que se construyó en terrenos de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de México, se realizan actividades previas en la región para que la gente, principalmente del Valle de México, conozca el proyecto, uno de los más emblemáticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo se realizó una clase de yoga, paseo en bicicleta y avistamiento de aves en el lago Nabor Carrillo, el cual también forma parte del plan de restauración del funcionamiento ambiental de la cuenca hidrográfica del Valle de México. Visitantes de alcaldías capitalinas acudieron al lugar y quedaron gratamente sorprendidos del plan que se llevó a cabo y que estará abierto a toda la población de manera gratuita en los próximos días. Me gusta mucho la naturaleza y me gusta que sigan conservando este tipo de lugares. Me da tristeza que a veces no los respeten y yo creo que está muy bien la idea al disfrutarlo con la familia. Me pareció muy bonito, el parque está increíble. Lo que pasa es que yo siento, pienso que aún no estaría terminado, pero la verdad es algo muy bueno para los capitalinos y para gente del mundo entero que vayan a visitar las bellezas que tenemos en México. La mayoría de los más de mil asistentes vistieron ropa color blanco para participar en una clase de yoga que organizó Pilares de la Ciudad de México. La convocatoria fue realizada por la administración del Parque Ecológico Lago de Texcoco y también llegaron habitantes de municipios del Estado de México. La zona del Nabor Carrillo cuenta con un área de paseo, pabellón, vivero y mirador. En este último espacio los visitantes disfrutaron del avistamiento de aves que se encuentran en el lago. Cada fin de semana la administración del lugar organiza diferentes actividades en las diversas áreas con las que cuenta el proyecto. Ese sitio forma parte de los 15 proyectos hídricos prioritarios del gobierno federal. Fue desarrollado en una superficie de más de 14.300 hectáreas y en las que cabe 17 veces el bosque de Chapultepec y es 1.5 más grande que la ciudad de Oaxaca. Fue decretado en 2022 como un área natural protegida. Su objetivo es recuperar la cuenca hidrológica del Valle de México y mejorar así las condiciones de vida de quienes habitan esa zona del país, según el plano original. La inversión que se efectuó supera los 4.500 millones de pesos y se generaron alrededor de 6.000 empleos. De acuerdo a las previsiones de la federación, se estima que capturará 1,5 millones de toneladas de carbono al año y se mejorará la calidad del aire en la región en un 19%. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.